buenos días buenos días es jueves agosto del 2021 miren salí a caminar y miren el solecito hoy vamos a estar otra vez a 100 grados a estar súper calorcito ahorita se siente un poquito de fresquecito pero no pues gracias por ver mis loquitos vídeos que tengan un bonito y caluroso día para mí y a disfrutar del día la naturaleza hermosa pues hasta luego y muchos saludos para todas las personas que estén ahorita viendo mis vídeos y que no les se vayan a aburrir con estas locuras mías hasta luego solecito brillante y y y y